La calidad de tu vida está determinada en gran medida por la calidad de tus comunicaciones. En todas las relaciones exitosas, los socios siempre dirán que se comunican extremadamente bien y cuando las comunicaciones fallan, se ralentizan o no funcionan y comienzas a tener problemas. Las claves de la eficacia en el mundo laboral es tu capacidad para comunicarte bien y con eficacia. De hecho, incluso si trabaja en campos técnicos como programación, informática o ingeniería, pasa hasta el 75% de su tiempo comunicándose e interactuando con otras personas. Por lo tanto, su eficacia como persona está determinada por su eficacia a la hora de transmitir su mensaje y de transmitir con claridad el mensaje que la otra persona está enviando. Por cierto, hay dos formas de comunicación. La primera forma son tus comunicaciones interpersonales, en las que hablarás contigo mismo, dialogarás, pensarás y planearás contigo mismo. La otra forma de comunicación es la forma en que interactúas con los demás. Por supuesto, uno afecta al otro. Maravillosamente, la comunicación es una habilidad que se aprende y puedes mejorarla cada vez más, aprendiendo dónde lo hacen los mejores comunicadores. Practicando hasta que se convierta en una parte regular de tu repertorio. El número uno. Hay tres elementos en cualquier conversación. Uno. Las palabras solo representan el 7% del mensaje. Cuando hablas, solo el 7% son palabras. Por eso dicen que al hablar, la gente olvidará la mayor parte de lo que dices, pero recordarán la forma en que lo dijiste. Número dos. El tono de voz. El mero tono de su voz representa el 38% de su mensaje, y si está hablando por teléfono, representa casi el 80%. Quizás incluso más cuando quieres sonar amigable, cálido, tranquilizador, íntimo o afectuoso cuando hablas. Mantenga su voz en el rango más bajo, donde están los sonidos más profundos. Los tonos bajos a medios también son geniales cuando quieres razonar con la otra persona o demostrarle que te importa y que estás siendo pensativo. Recuerde también reducir la velocidad. Es muy difícil ser cercano, amigable, cálido o reflexivo cuando se habla demasiado rápido. La mayoría de nosotros tendemos a disminuir la velocidad de forma natural cuando expresamos nuestras emociones más profundas, excepto quizás en la ira. Cuando disminuyes el ritmo, el tono de tu voz baja, se vuelve más bajo y más suave. Por cierto, las personas poderosas hablan deliberadamente más despacio y en tonos más bajos. Lo hacen más lento, hacen pausas y esto les da poder a sus palabras, prestándoles más atención. Las mujeres, por cierto, son muy sensibles a los tonos de voz y a cambios muy pequeños en los tonos. ¿Cuántos hombres han escuchado esto? Cuando ellas dicen, no es lo que dijiste, es tu tono de voz. Así que el tono de voz es importante y es por eso que debemos pensar en ello. Porque si tenemos prisa, estamos ocupados o apurados, a veces nuestro tono de voz puede ser entrecortado o breve y puede resultar hiriente. Número 3. El lenguaje corporal representa el 55% de su comunicación y la regla es que la gente cree en el mensaje dominante. ¿Qué mensaje es dominante? Por ejemplo, si dices, ¿me amas? Sí, claro, te amo. La gente cree en las palabras o en el mensaje dominante que es el lenguaje corporal y el tono de voz. Si dices sí, te amo. Entonces lo creen en la totalidad. Y es por eso que el mejor mensaje es un mensaje sincronizado. Las palabras, el tono de voz y el cuerpo están todos sincronizados con el mensaje. Por eso, cuando alguien te habla es importante que te vuelvas hacia esa persona y la mires directamente. Cuando hablas con ellos y escuchas atentamente lo que dicen, asientes y prestas atención. Eso es más importante que decir, sí te escucho, por encima del hombro. Leí en una revista sobre una mujer que estaba muy infeliz, porque su marido nunca le dio ningún indicio de que la amaba o la apoyara, porque siempre estaba mirando la estúpida televisión. Cuando se le preguntó al marido, él dijo, Claro que la amo. Creo que es la persona más importante del mundo. Bueno, entonces ¿por qué no pasas tiempo con ella? Lo hago. Estoy en la casa todo el tiempo. Vuelvo a casa después del trabajo todas las noches. Pero, así no es como las mujeres miden el amor. Entonces, lo más importante en tus relaciones con tu cónyuge y con tus hijos es el cara a cara. Hay un gran libro llamado Lo que él necesita, lo que ella necesita, habla de las diez necesidades principales que tienen los hombres y las diez necesidades principales que tienen las mujeres, alternando de un lado a otro. Todas las mujeres saben cuál es la primera necesidad del hombre, así que hablemos de la de ellas. Su primera necesidad es atención, cariño y respeto. Cara a cara, ojo a ojo, corazón a corazón. Si satisface esas necesidades, todo lo demás estará bien. Si no satisface esas necesidades, se sentirá infeliz y luego pensará, Bueno, estoy en la misma casa y estoy viendo la misma televisión. No, el único momento en el que estás realmente con ella en tu mundo es cuando estás cara a cara y le prestas atención, la escuchas cuando habla, le brindas afecto y respeto. Así es el cara a cara. Y existe una relación uno a uno, entre cuánto gastas en él y la calidad de vida que tienes. Por eso es muy importante que no tengas cara a cara accidentalmente. Lo planificas, lo programas, te organizas y cuanto más ocupado estás, más tienes que concertar bien las citas. La número 2 Hay tres partes de cualquier conversación. La primera parte de la conversación es el ethos. Ethos tiene que ver con el carácter de la persona. Una persona que tiene carácter elevado puede decir poco y ser enormemente influyente. Emerson dijo, Lo que eres me grita tan fuerte que no puedo oír una palabra de lo que dices. Una persona como la madre Teresa podría decir unas pocas palabras y cambiar la vida de una persona. Una persona con carácter limitado simplemente no tiene el mismo efecto. La segunda parte es patetismo. Pathos es la segunda parte de la comunicación. Significa conectarse con las emociones. Conectamos con las emociones cuando sintonizamos con alguien. Nos centramos en la persona. En sus problemas y necesidades. Recuerde siempre que las personas llevan una carga pesada. Leí una línea maravillosa que decía que si cada persona que se queja de sus problemas pudiera venir de todos los rincones de la Tierra y amontonar sus problemas. Si cada persona pudiera ver el tamaño y la gravedad de los problemas de los demás, se acercarían sigilosamente avergonzados. Se llevarían sus pequeños problemas y se esconderían en la noche. Creo que es algo interesante si consideras que tienes problemas, pero muchas otras personas tienen problemas mucho mayores que los tuyos. Cuando te sintonizas con los problemas y preocupaciones de otras personas, es sorprendente ver cuánto mejor ves tu vida. Y la tercera parte, es el logos, es el contenido fáctico de la conversación y el contenido fáctico es a menudo el menos importante. Pero hasta que no hayas establecido el carácter y conectado con las emociones de la otra persona, las palabras que dices, el argumento realmente no será relevante. Al vender, ¿qué decimos? Al vender, estableces simpatía que es el personaje que buscas, el problema o necesidad subyacente, que es conectar con el patetismo y solo entonces hablas de tu producto o servicio que son los logos. La número 3. Hay cuatro estilos básicos de personalidad. El primero es a quien llamamos relatores. El relator es muy orientado a las personas e indirecto. Son tranquilos, autónomos y no particularmente expresivos. Son sensibles preocupados por las opiniones de los demás. Ahora, en el extremo, un agente inmobiliario será hipersensible a las opiniones de que no puede hacer nada sin asegurarse de que todos los demás lo aprueben. Tienen que hablar con todos antes de tomar una decisión. Si se está comunicando, esta persona requiere ser lento, discreto, tranquilo, amigable o cálido. Entonces, si estás tratando con relatores, debes ir despacio y tener paciencia. No puedes ser insistente porque les gusta tener tiempo para tomar decisiones y necesitan tiempo para hablar con otras personas. La mayor preocupación en la vida es llevarnos bien, que seamos todos amigos. Los relatores tienden a gravitar hacia campos en los que son más efectivos, por lo que se encuentran relatores en campos como la enfermería, personal de servicios sociales, enseñanza, desarrollo infantil o psicología, donde se pueden relacionar con otras personas. Ahora, el siguiente tipo de persona es el analizador. El analizador es indirecto y autónomo, está muy orientado a tareas. Este es el tipo de persona que no se preocupa tanto por la gente, sino más bien por hacer el trabajo, es más introspectivo. Este tipo de persona en el extremo puede ser un burócrata poco comunicativo, muy meticuloso y exigente con cada detalle. Su principal preocupación es que seamos precisos. Solo se sienten cómodos cuando los números y los detalles son correctos. El analizador, que es fastidioso y detallista, quiere precisión y exactitud en los hechos. Ahora bien, ¿hacia dónde crees que gravitarán en términos de trabajo? Bueno, gravitarán hacia la contabilidad y la ingeniería informática, en cualquier campo donde los problemas no respondan. Cuando trabaje con un analizador, concéntrese en brindarle muchos detalles, porque esto es lo que lo hacen sentir cómodo con una decisión. Ahora bien, el tercer tipo de persona es lo que llamamos director. El director es de estas personas que está orientado a los resultados. Son pacientes, toman decisiones rápidas y no necesitan muchos detalles. Lo que más les preocupa es obtener resultados y llegar al resultado final. Vayamos al grano, ¿quién crees que leería más ejemplares de la revista People hasta ahora? Bueno, este sería el relator. ¿Quién crees que está leyendo Success Magazine, Business Week, Forbes y los programas de audio sobre éxito? Ese sería el director, el ambicioso, el que patea y luego toma decisiones. El cuarto tipo de personalidad es lo que llamamos socializador. A veces se le llama expresivo. Tienen que expresarse mucho. El socializador es extrovertido, directo, voluble y muy orientado a las personas. La principal motivación de esta persona es el logro y el logro a través de otras personas. Les gusta hablar de logros. Te preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo hiciste? ¿O cómo te funcionó? Muchas veces llegan a ser directivos o ejecutivos, porque tienen personalidades muy integradas. Les preocupan mucho los resultados, pero también les preocupan las personas. Tienen un fuerte enfoque en las personas, un fuerte enfoque en los logros y en hacer bien las cosas. Ahora todas las personas que conoces están en uno de estos cuatro cuadrantes o grupos. El error que comete la mayoría de las personas es tratar a los demás como si fueran todos iguales. Por cierto, si estás en ventas perderás tres cuartos de tus prospectos potenciales, porque los tratarás a todos por igual. Sin embargo, no importa qué estilo de comunicador seas, tres cuartos de las personas que conoces son otra cosa. Ahora bien, no existe un estilo correcto o incorrecto, mejor o peor. Estos casi nacen en las personas. Puedes verlos en niños desde una edad muy temprana. Sin embargo, tu trabajo al hacer preguntas y escuchar a las personas es descubrir qué estilo tienen y luego practicar la flexibilidad de la personalidad, para poder llevarte bien con un mayor número de diferentes tipos de personas. Aquí hay una cosa más. Sea cual sea el estilo que tengas o la persona que seas, lo más ideal sería exactamente lo contrario. La naturaleza exige equilibrio en el temperamento. La naturaleza exige que la persona opuesta en la relación o en el matrimonio tenga un temperamento equilibrado con usted. Observe esto cuando piense en su personalidad y la personalidad de su cónyuge. El número cuatro. Es un diálogo equilibrado. Un diálogo equilibrado significa no monopolizar. Las mejores conversaciones son aquellas que tienen un flujo y reflujo, como la marea que va y viene, de ida y vuelta. Hay un flujo fácil y relajado de ida y vuelta. Si las personas están juntas durante diez minutos o diez horas, la conversación va y viene. Hay algo que se llama prueba de conversación y es una prueba de compatibilidad entre dos personas. Sabemos que en la conversación ideal, cada persona tendrá la oportunidad de hablar y cada persona tendrá la oportunidad de escuchar. Y habrá entre un 10% y un 15% de periodos de silencios fáciles, simplemente cómodos, y la gente se sentirá cómoda con ese silencio. Así, en la conversación ideal, cada uno tendrá la oportunidad de hablar y cada uno tendrá la oportunidad de escuchar. Por cierto, así como cada uno de nosotros tiene necesidades de vitaminas y minerales, necesitamos hablar y cada uno de nosotros necesita escuchar. Sin embargo, lo que puede suceder a menudo es que algunas personas quieren el 70% del tiempo que necesitan para hablar y la otra persona el 70% del tiempo que necesitan para hablar. Sin embargo, están chocando porque ambos están tratando de hablar al mismo tiempo. Lo peor de todo es cuando en una relación surge la incompatibilidad y ambos solo necesitan hablar un 10 o un 15% del tiempo. Y luego hay grandes espacios de silencio incómodo. Aquí es donde las dos personas ya no tienen mucho en común y no tienen mucho que decir cuando se juntan. Por lo general, tienen un flujo y reflujo fácil, pero con el tiempo se secan. ¿Alguna vez has visto a una pareja conduciendo un coche? Ambos miran al frente. Nadie dice nada. O se sientan en un restaurante, comen y no dicen nada. Eso no es una buena señal. La clave número 5 para la comunicación es preguntar para tener una aclaración. Nunca asuma que comprende lo que la otra persona dice o intenta decir. En cambio, si tiene alguna duda, pregunte qué quiere decir exactamente. Luego, simplemente haga una pausa y espere. Esta es la pregunta más poderosa que he aprendido para guiar y controlar una conversación. Es casi imposible no responder a esta pregunta. Cuando preguntas qué quieres decir, la otra persona no puede evitar responder más extensamente. Luego puede continuar con otras preguntas abiertas y mantener la conversación. A veces la gente es tímida, y puedo decirte esto. La manera de superar tu timidez es simplemente entrar en sintonía con la otra persona. Haga preguntas. Luego escuche atentamente las respuestas. Busca primero entender, después ser entendido. Sal de ti mismo. No te preocupes por lo que la otra persona piensa de ti. En lugar de eso, concéntrate en animar a la otra persona a hablar sobre ella. Cuanto más habla la persona de sí misma, más le gustas. De hecho, te daré un secreto para tener éxito en la vida. Busca primero entender, después ser entendido. Cuando vuelvas a casa por la noche, no hables en absoluto de tu día. En lugar de eso, pregúntale a ella y a los niños sobre sus días. Escuche atentamente y hágales preguntas de seguimiento e indague. El número 6. Es reconocer y aceptar que los buenos conversadores nos dan conversaciones activas. Están hablando, no están ahí sentados pasivamente como postes de cerca. De hecho, están comprometidos. Por eso la escucha activa es muy importante en las relaciones. La escucha activa significa que la persona está realmente ahí. Dejas el celular o el periódico, apagas el televisor y estás atento todo el tiempo. El número 7. Es escuchar atentamente. Cuando escuchas atentamente a otras personas, está claro que realmente te importa lo que esa otra persona dice. Así su autoestima aumentará. Cuando escuchas que su sentimiento de valor personal aumenta, que se siente más valioso e importante como ser humano, de hecho puedes hacer que otra persona se sienta estupenda. Asimismo, escuchando de manera cálida, genuina y afectuosa todo lo que tiene que decir. Escuchar fortalece la autoestima de la persona que es escuchada. Cuando un hombre o una mujer salen por primera vez, pasan una cantidad desmesurada de tiempo hablando y escuchándose. Se miran a los ojos y se aferran a cada palabra. Cada uno está fascinado por la personalidad de la otra persona. Cuanto más se escuchan el uno al otro, más positivos y felices se sienten cada uno, y más fuertes se vuelven los lazos de afecto entre ellos. Ahora lo contrario de escuchar es ignorar. Siempre escuchas a quien más valoras, siempre ignoras aquello que devalúas. La forma más rápida de disuadir a una persona, de herir sus sentimientos y hacerla sentir menospreciada y enojada, es simplemente ignorar lo que está diciendo o interrumpirla en medio de un pensamiento. Ignorar o interrumpir es el equivalente a una bofetada emocional. Especialmente los hombres deben tener cuidado con su deseo natural de hacer un comentario u observación en medio de una conversación, especialmente cuando hablan con una mujer. Y por cierto, como mencioné, las mujeres son maravillosas comunicadoras y son oyentes fabulosas. Son mucho mejores que los hombres. Los hombres tienen un 95% más de probabilidad de interrumpir a una mujer que una mujer a un hombre. La razón por la que escuchar es una herramienta tan poderosa para desarrollar el arte y la habilidad de la conversación es porque escuchar genera confianza. Cuanto más escuchas a otra persona, más confía y cree en ti. El número 8. Parafrasear las palabras del orador con tus propias palabras. Ensaya esto. Después de asentir y sonreír, puedes decir, bueno, déjame ver si entendí bien o déjame ver si te entiendo. Exactamente lo que estás diciendo es esto y luego lo repites con tus propias palabras. Al parafrasear las palabras del hablante, usted demuestra en términos inequívocos que realmente está prestando atención, haciendo todo lo posible por comprender sus pensamientos o sentimientos. Recuerda que cuando puedas parafrasear lo que dijo la persona, esta será la verdadera prueba que estabas escuchando atentamente. Aquí es donde realmente demuestras que lo eres, escuchando de verdad. Así que, parafrasealo con tus propias palabras. Dices, déjame asegurarme de entender lo que dijiste. Estás preocupado por esto. Esto fue lo que sucedió y eso es lo que pasó. Tómate el tiempo para parafrasear y repensar cómo hacerlo mientras escuchas. El número 9, haz una pausa antes de responder. Una breve pausa de 3 a 5 segundos después de que una persona deja de hablar. Es algo muy elegante para hacer en una conversación. Cuando haces una pausa, logras tres objetivos simultáneamente. En primer lugar, evitas correr el riesgo de interrumpir si la otra persona apenas está recuperando el aliento antes de continuar. El segundo beneficio es que le muestras a la otra persona que estaba considerando cuidadosamente sus palabras al no lanzar tus propios comentarios. El tercer beneficio de hacer una pausa en la conversación es que escucharás mejor a la otra persona. Sus palabras penetrarán en un nivel más profundo de tu mente y entenderás lo que realmente está diciendo y con mayor claridad. Al hacer una pausa, te marcas como un conversador brillante. Con todas estas claves, hablarás mejor y serás un oyente excepcional. Ten confianza en ti. Recuerda que el éxito es aprender. Todo esto fue realizado con mucho esfuerzo. Déjanos un comentario. No olvides suscribirte y por favor dale like si te gustó. Gracias y hasta la próxima.